y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de Star Wars Santos en el día que vamos a hacer nuestra primera partida con Groz vamos allá compañeros este tanque wookie que va a repartir amor por doquier vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá tengo muchas ganas de probarlo alarido bélico restaura salud gradualmente ahora este tiene más posibilidades con la estampilla Groz en vista hacia adelante vale esto es lo que ya hemos visto vale aparte que por fin un mapa distinto ven aquí vamos allá compañeros cogemos vida nos curamos gradualmente y buscamos más objetivos sí que va a ser difícil mira por aquí hay gente para que por aquí ven aquí vale tú tú para tu casa ven aquí ven coleguilla ven ven coleguilla ven que vamos a ver la definitiva donde me están pegando donde me están pegando a ver por favor está guapo pero este va a ser complicado de jugarlo no te cures tontorron no te cures que es malo para la salud no te eh eh por favor por favor cúrate 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 tú yo yo sí puedo curarme tú no uy sorpresa eh 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 que te más ha sido vamos 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 toma pedrolo vale otro por allí vale importante que hasta adentro de no sé cuántas partidas son no puedo tener el juego social ni competitivo ni nada de momento está guapo está guapo le cambia mucho le cambia mucho el estilo de juego cuando había probado al stormtrooper y a y a la otra la soldado la caza recompensas pero está guapo está muy guapo eh está muy guapo jugar así me encanta que sean partidas cortas vamos a echar otra porque si no 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 sabía nada no sabía nada compañeros vale hemos activado una debilidad definitiva vale estampida mejorada perfecto vale premios que me dan continuar no no gracias vale hemos completado esto vale y pone completa todas las partes para desbloquear esta recompensa formidable que está muy guapa consigue mil de fama de hunter en partidas vale por cierto como os estamos viendo aquí de momento sólo podemos jugar no podemos jugar competitivo hasta nivel 6 vale y no se pueden desbloquear las funciones sociales hasta que no se completen ciertas partidas me quedan siete así que voy a intentar darle cañita para que tenerlo antes posible vamos a jugar otra partida con gros vale vamos con gros vamos vamos gros me parece que el juego está de espectacular el juego me parece que está de escándalo niño ese es que es eso te da tiempo pues mira en un vídeo queremos hacer un vídeo así que tal te da tiempo a cuatro o cinco partidas seis partidas y vamos gros vamos gros vamos gros vamos gros pkc uff uff usted me va a pelar me va a pelar vale vamos a apartarnos un poquito bueno aquí tenemos curación ya vamos por aquí todavía no conozco los mapas así que ahí estamos daros cuenta de que es un tanque vale no va a ser un espectáculo de muertes pero para qué me la robas mariposón madre mía en la cabeza ay cúrame cúrame eso vale ay yo no sé hacer la ay yo no sabía hacer la ay yo no sabía hacer la la torreta esa cuando yo he probado los torn troopers yo no sabía poner la torreta cancelar no 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 ahora sí ahí va ahí va ahí va que pillé la esquina bueno bueno madre mía niño claro problema de los tanques es que te tienes que exponer mucho vale pero que mucho mucho y se nota oye por favor me vas a tener vacilando de allá para acá madre mía niño pues sí que me están poniendo a caldo es esta eh sí que me están poniendo a caldo sí vale un poquito de concentración por favor no no veo a nadie tu casa uff el stormtrooper me hace añicos venganza uff madre mía niño madre mía es complicado jugar los tanques eh es complicado por lo que os acabo de decir de de que solo tienes que ir además este cuerpo a cuerpo uff uff sí que es cierto que tiene tonelada y media de vida pero telita se me antoja bueno mira tú verás que media de partida hemos hecho vale consigue 1000 de fama nivel 3 es vale la salud mejorada eh recogemos 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 vale sí que es cierto que también se sube bastante rápido lo que son objetivos vale vale parte 1 bienvenida a la arena completada ya me han dado el premio armadura pues está guapa esta vale y esta cuando me la dan esta es la última tú vale me han dado esta luego ah vale vale pues es que este mola este groz mola vale equipa un elemento cosmético a cualquier hunter pues a maravex el que me acabáis de dar y ahora ya lo hemos hecho sí alcanza nivel 2 de fama con cualquier hunter he hecho desbloqueada zaina he hecho vale parte 2 de la recompensa completada eh que me das soldado de mortero este debe ser el pase de batalla vale que de momento es gratis de momento vale eh sentinel a ver el traje bueno así como de guerras clon pues no está mal vale evento ahora que tenemos que hacer alcanza nivel 4 con cualquier hunter bueno seamos compartidas con con groz este así que ir allí y por favor ah vale jugar vale vamos a jugar otra parte partiditas con groz vale esta verdaderamente cada partida te dan ganas de seguir jugando otra y otra yo creo que está muy bien hecho que los tiempos de que las partidas sean así en todos los sentidos porque es eso bueno seguimos con groz en todos los sentidos porque te pica jugar otra más que si es una partida larga y acabas hasta las cojones pues sinceramente con esta me parece que lo han hecho ideal seguimos con groz cuernos de barro versus gundacars venga vamos allí compañeros vamos nosotros podemos venga a ver quién se va a comer en la embestida pues mira tenemos voluntario vale depende mucho también de que eh tenga un healer porque pese a que tenga curación propia me parece insuficiente me hicieron a mí antes que ellos me he buqueado me he buqueado me he buqueado vale ya estoy desbuqueado creo que sí vale a ver hay que ser un poco comprensivos que a día de hoy que juego no sale con bugs pero es que por lo menos este no es de los bugs que sean injugables vale 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 para tu casa para tu casa nos curamos antes de pillar a este de aquí hola por favor te estoy pegando gracias vale ven aquí vale 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 vaya panadera chaval vaya panadera para redimirme un poquito ha sido para redimirme un poco y ni el 4 poco no seme cuanto tenía que hacer no seme cuanto tenía que hacer no seme cuanto tenía que hacer venga la última va es que es lo que os digo este juego lo que tiene es que empiezas una partida la acabas te picas quieres jugar otra es lo que tiene hacer los juegos con cabeza sabes vale casi la lío gros gros está muy chulo es un juego muy simplecito a la larga y lo que tiene es eso que es muy muy dinámico me ha parecido primera impresión muy muy buena un juego que se le ve que tiene mucho futuro porque tú verás todo lo que puedes sacar de aquí hay mira para activar stickers vale vamos allá última partida con gros venga por donde te va a venir a ti uy bueno oh no mierda 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 no 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 me quita me quita la ulti no no que me echas para afuera que me echas para afuera no aquí no estoy aquí no estoy que no me mires que no estoy mira mira el stormtrooper me hace counter del todo eh el stormtrooper me hace counter pero pero del todo todo el stormtrooper oh dios no mmm que no que me dejes en paz pesado que a ti no te quiero vale nos curamos y a tu casa pesado vale nos curamos ah aunque me peguen me sigo curando ojo bueno aquí no salgo virgo vale 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 esta esta muy buena esta esta habilidad la veo muy Muy hardcore Bueno, pues para abajo Los dos a pastar Bueno, ya la manía de ir cogiendo salud Vale Uy, iba a curarme ya Muy buenas primeras impresiones con Groz Lo veo Muy bien Muy fuerte Eso del cuerpo a cuerpo Es una ventaja y desventaja Porque te puedes salir del combate pegando Curándote y sin más Lo cual está bastante interesante ¿Vale? Sin más, espero que os haya gustado este Groz ¡Uy, madre mía! ¡Qué traje! Me han dado esto verde Espero que os haya gustado Si es así no podéis andar de arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡A curpenur! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!